Tengo que bajar serrano a lo más hondo del mar Para traerte corales y perlas blancas de azahar Y la flor de mi esperanza por si la quieres guardar Por si la quieres guardar Tengo que subir al cielo para volver a bajar Y en la noche de tu pelo, y en la noche de tu pelo Y un lucero alumbrará, un lucero, un lucero alumbrará Angustia cuando me miras Angustia siento dolor Angustia cuando suspiras Si apaga la luz del sol Tus ojos negros me abrazan Tus ojos de perdición Me están quemando tus ojos las alas del corazón Ay, tus ojos negros me abrazan Tus ojos de perdición Me están quemando tus ojos Me están quemando tus ojos las alas del corazón Te daré sin los comentarios Te daré sin los ojos Te daré sin los ojos Te daré sin los ojos Te daré sin los ojos